¡Ali chinis! ¡Finalmente lo dije mamita por favor! ¿Hace cuánto tiempo que no decía tipo el hola chinis? Y literalmente en los comentarios era tipo ¡Yo no estoy diciendo la chinis! ¡Yo porque no estoy diciendo la chinis! Tipo re enojados y enojadas De cielo hola chinis Era tipo ¡Joana! ¡Dilo tuyo! Y ahí yo gritando tipo ¡Hola chinis! Bueno, en fin No sé por qué digo ¡Ay Dios mío! ¿Por qué? Yo empiezo a hablar de nada que ver con el video ¿Entienden? Pero ustedes saben que a mí me encanta hablar O sea, me encanta hablar más que vivir Y como estarán viendo en el título Obviamente lo que vamos a hacer es probar la línea de maquillajes de Paula by Pau Tips ¡Yes! ¡Sí! ¡Sí! No, no son las ganas que tenía de hacer este video Tengo este paquete hace tres días en mi casa Por ustedes esperé mis ansias de la vida Para no abrir este paquete Y abrirlo como literalmente primera impresión Adelante de ustedes No es secreto para nadie que yo soy una fiel seguidora de Pau Así que obviamente yo quería tener este maquillaje Y yo soy de Argentina Entonces los productos de ella no llegan hasta mi país Entonces mi novio que trabaja en una empresa Que... Bueno, en fin No importa, trabaja en una empresa Y ellos siempre se van de viaje a Colombia Entonces Justi me dice Si vos querés algo de Colombia Avísame y te lo podemos traer Entonces yo quedé como ¡Ah, no, nada! Y después dije ¡Ah! ¡El maquillaje de Pau! Y fue como tipo ¡Sí quiero el maquillaje de Pau! Le quiero agradecer con todo mi corazón A Mariela Que fue quien me trajo el paquete En serio, ustedes no saben Después les voy a contar el detrás de todo este paquete Pero en fin Vamos a empezar con entonces el video Porque si no les voy a contar el story time Pero quería... No quería dejar de decirles Y que no hacen envíos a Argentina por ahora Por el momento Entonces Lo primero que les quiero mostrar es esta caja Esta es la caja que viene así en tu pedido habitual Como ven obviamente tiene la marca acá adelante Que dice Paula un corazóncito Y abajo dice Pau Tips Y la caja es rosa Como no se podía esperar de otra manera Y acá cuando la abrís También tiene un corazón Dice hashtag Paula Makeup Supongo que es el hashtag que se usa en redes sociales Si subís algún maquillaje Bueno, entonces Por la parte de acá adentro viene así Un papelito que también parece ese papel manteca La etiqueta tiene forma de corazón ¡Me muero! Es muy hermoso todo Esperen que lo voy a abrir Todos estos productos También los compramos con Juli Así que yo abrí este paquete Para darle sus productos a Juli Y esto venía todo envuelto Como en un papel Para que no se golpeen ni nada La verdad Muy linda presentación Y eso es como que es súper valorable De una marca Como que tenga en cuenta Esos pequeños detalles Bueno, entonces Primero les voy a mostrar los productos Y después los vamos a usar Lo primero que tengo Es un rubor Y yo me lo compré En el tono arequipe Porque es un color Que yo sentía que iba Como más con mi tono de piel Porque yo soy más morochita Entonces sentía que este tono Iba a ir muy bien Como ven La tapa también Y todo el empaque Es como más rosa Y dice el Paula En Rose Gold Supuestamente tiene como una fórmula Que es diferente A otros A otros rubores Como en polvo Así que nada Tengo muchas ganas De probarlo Este es el producto Vamos a tocarlo Guau Guau En serio Bueno, les voy a contar A ver si es muy pigmentado O no Guau, no En serio El producto Es en polvo Pero cuando vos le empezás A dar calor Queda como si fuera ¿Cómo decirles? Como cremoso Los precios se los voy a dejar Acá al costado Con respecto a la economía De los diferentes países Seguramente les va a parecer Caro o barato No tengo las dos paletas Porque la verdad es que Tampoco quería decirle a Mariela Que venga cargada de cosas Y yo me elegí esta paleta Que es la que viene En tonos cálidos Vamos a sacar esto El protector Y acá tiene todos los colores Que obviamente Como ya les dije Son en tonos cálidos Este es el tono perla Este es el tono canela Este es el tono creída Este es el tono antipática El chocolate Y el bronce Me gusta porque también Están en su versión O sea, debajo de cada nombre Y abajo está también La versión en español Y eso no es algo Que haya visto en otras marcas Generalmente tienen como Un solo nombre Y ya Es como que Ese es el nombre Para todos los Todos los Países Supongo que también Es por el perfil Que tiene Pau Que hace contenido Para los Dos tipos de idiomas Ahora vamos a ir a esto Que es la paleta De iluminadores La paleta Es así Bastante grande O sea, literalmente Es como mi mano Más o menos Y me gusta porque Viene con una brochita Y es súper, súper, súper Suavecita En serio Muy suavecita Vamos a ver qué onda Cómo funciona Para poner el iluminador Y también tiene la marca acá Que dice Paula O Pautips Ah, me encantó Dice Bueno, acá detrás Detrás de la paleta Tiene como una Ay, es como muy personalizada Esta marca Porque atrás dice Yo amo el iluminador Así que crea esta paleta Para que tengas una piel Súper radiante Trae tres tonos Merengue Oro Y rosa oro Para que los uses En diferentes ocasiones O lo puedas mezclar Para conseguir tu tono Perfecto Y ahí también aclara En donde ella se lo pone Y donde a ella le gusta Usarlo más Y ahora de labiales Lamentablemente No pude conseguir Todos los tonos Porque no estaban en stock Algunas cosas No estaban en stock Y no me las pude comprar Y tampoco quería Que sea mi dealer De maquillaje Mariela Entonces como que Traté de priorizar Algunas cosas Pero los labiales Así a mi me encantan Y me compré Tres tonos Que eran los que estaban Ella creo que tiene Cuatro labiales Cuatro tonos Y bueno Yo me compré Tres Lamentablemente Pero ya voy a conseguir El próximo El primero es Este que les quiero mostrar Que es Creída Posta viene mucho producto Me gusta mucho también Dice el tono ahí Paula by Pau Tips Lo voy a abrir Solamente para sentir el olor Wow Ay Me hace acordar A otro labial Pero no me doy cuenta cuál Este es súper 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 vibrante No lo ven tanto ahí en la cámara Pero en serio Es que es mega vibrante Y este es el tono Antipática Y este se lo vi En una foto a Pau Y la verdad es que A mí me pareció Súper shocking Este labial Uso estos colores De vez en cuando Porque siento que suben Como el maquillaje A nivel mil Es un color como Medio fucsia Y por último El labial que tengo Es este Que es el tono Un rojo precioso Este se llama Diva Ay amo Amo esa palabra Y amo este color Está buenísimo Creo que solamente Me falta el color Techay Ahora sí Con toda la presentación Terminada Vamos a empezar Con el maquillaje Y vamos a probar Qué onda Cómo van Estos productos Ok Ahora me tienen Bien de cerquita Tengo solamente Las cejas hechas Por eso es que Les va a parecer Un poco como Johanna What the fuck Pero sí Es que tengo Solo las cejas hechas Así que vamos a empezar Entonces ahora Con el maquillaje Probando primero Las sombras Bueno lo primero Que voy a hacer Es ponerme Obviamente un primer Porque ustedes saben Que yo uso siempre Así que Bueno a ver Cuántas tiene Una o dos Tiene tres tonos Que son shimmer Y tiene tres tonos Que son mate Eso me pareció Cool Porque está bueno Para Para todo tipo De maquillaje Voy a agarrar acá El espejito Porque la paletita No trae espejo Es media Amarilla No deja tanto residuo De hecho no deja Casi nada de residuo En la parte de acá De abajo Ustedes saben Que generalmente Yo estoy acostumbrada A que las sombras Que uso Son un poco polvosas Y generalmente Dejan como un residuo Ahora voy a crear Una transición Con este color Que se llama Canela Es como que En realidad Yo soy muy De estos colores Entonces Para mí Va a ser súper súper útil Esta paletita Bueno Como ven Wow Qué lindo Pigmentan Banda Y ahora Lo que vamos a hacer Entonces Es con una brochita Así Mucho más puntual Tomar un color Que es un poco más oscuro Que es el tono chocolate Y me lo voy a poner Como bien En la parte de atrás Wow Sí pigmenta Y mucho Me re gustan estos tonos En serio Ahora me voy a poner Como otro color Que sea Como que le dé Un poco más De luminosidad Creo que voy a usar Esta que se llama Antipática Antipática Creída Y me lo voy a poner Acá Para iluminar ¿Ok? A ver 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 Siento que Las partículas O sea Como que se Dispersan mucho Las partículas Y no está como súper súper prensada Pero pigmenta mucho Y eso me encanta Y ahora voy a poner con O sea con el dedo voy a agarrar Y voy a poner esta porque la quiero probar con el dedo A ver qué onda que me lo quiero poner como bien Ahí entre la transición de esto oscuro A ese color que me puse Lo voy a agarrar así con este Ay qué lindo boludo Qué lindo color Así por ejemplo funciona mucho mejor Voy a hacer lo siguiente Con este dedo voy a agarrar Entonces esta que es la que me puse anteriormente Y me lo voy a poner de nuevo sobre eso Wow miren Ustedes vieron eso de la diferencia Quizás con una bruma Con algo así como ese estilo Puede quedar como mucho más compacto Esto parece oro literal El último color vamos a probar el último color Que es este Lo voy a tomar entonces con este Que es bien bien puntual Y lo voy a poner acá como para iluminar Igual esto lo voy a retocar después Y lo voy a usar también acá en Wow No es como Tiene como un tono medio rosa también Mirenlo como me quedo Ahora lo voy a difuminar No se preocupen Mamita Esto está de iluminado lo usaría Me voy a hacer el delineado Y me voy a poner las pestañas Así que ya vengo Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Ahora sí ya con las pestañas hechas La base hecha El bronzer hecho Y entonces voy a usar Primero este Esta paleta de iluminadores Que literalmente es como que la Que más me emociona Las sombras la verdad es que me gustaron muchísimo Así que vamos a ir con Esta paletita Viene en tres tonos Uno que es un color como más Neutro por así decirlo Bueno obviamente el color oro Que es bien bien doradito Y después este color que es más rosado Así que yo voy a ir por el tono más dorado Porque siento Para Iba a agarrar la brocha que siempre uso Pero voy a usar esta brocha para ver que onda Y Wow Uh sí Lo que pasa es que esta brocha es muy puntual para poner Me parece eh Para poner el bronceador Es como que el bronceador Uh No está muy buena ¿Vos ves eso? O sea Lo estás viendo Voy a probar ponerme el iluminador con esta brochita Que es la que yo siempre siempre uso Y me lo voy a poner entonces Miren esto Ustedes miren esto Esperen Miren esto O sea No Pero Lo están Lo están viendo O sea Lo están viendo Vamos a poner un poco acá En la nariz En la punta de la nariz Que es donde uso a veces Y en los labios Los dos colores igual son preciosos Pero me gustó más De este lado Y nos faltó entonces Este rosita Pero a ver ¿Dónde me lo puedo aplicar? Para que ustedes vean como queda Pero es que siento que no Vamos a descargar un poquito así Y lo vamos a poner como en esta zona Entonces Así probamos ¿Qué onda? ¿Ok? Sí, está bueno Está bueno Pero al ser un tono rosa No sé si yo lo usaría tanto Creo que no lo usaría directamente Los otros dos tonos Me gustaron muchísimo Y entonces ahora Vamos a probar este producto Que es el producto Que más me llama la atención Que es el blush O sea El rubor Esto se hace crema Es muy genial En serio Es como que Si vos le das calor Con tu dedo obviamente Acá Queda bien en crema Entonces No sé qué tan pigmentado sea Me voy a poner acá No es tan pigmentado Como yo pensé que era Capaz que agarré Muy poquito Entonces Lo voy a probar A ver con esta brocha Que es la que siempre uso Bueno Y así ¿Qué onda? ¿Qué piensan? La verdad es que A mí sí me gusta Sí me gusta Pero siento que A lo mejor yo Usaría un tono más Este iluminador me encanta Usaría un tono más Durazno Porque siento que es como Un poco rosa Para lo que yo estoy acostumbrada Y ahora por último Por último Por último Los labios Vamos a elegir cualquier color ¿Ustedes cuál piensan? A ver Este Wow Este es hermoso O este Voy a usar Voy a usar este No voy a usar Este Antipática Creo que voy a usar ese O este No este O el otro No voy a usar este Y Ay Qué lindo Se siente re lindo Los labios también ¿Ustedes están viendo El color de esto? Es neón Me muero Ahí estamos Miren lo que es Este labial Ya tengo El labial seco Sí tardo un poquito Más en secar Que habitualmente Todos mis labiales Pero la verdad Es que no transfiere Y otra de las cosas A ver Así transfiere Arre casi digo Que no transfiere Y sí transfiere Y otra de las cosas Es que yo sufro De los labios Re secos O sea yo tengo Literalmente siempre Mis labios Todos Rotos Etcétera Bueno Y Entonces Los labiales Que son mate Generalmente A mí lo que me hacen Es como Tener como Los labios Más tensos Como más No sé Como que son un poco Agresivos para mis labios O sea yo soy súper Delicada en eso Y este labial Es bastante Cremosito O sea más allá De que sea mate Como lo ven Me gusta porque No le hace como Mal a mis labios Diciendo que puedo hablar Y que no estoy así Tipo Sin poder moverme Ya saben Coméntenme acá abajo Ustedes que les pareció A mí me encanta Me encantó Ustedes saben que yo soy Súper seguidora de Pau Que soy mega fan De ella Que admiro muchísimo Su trabajo Que me encanta Todo lo que hace Y obviamente Tenía que tener Sí o sí Sus productos Como ya les dije Tengo algunos Después si consigo los otros Les puedo llegar a hacer Como otra segunda parte Les quería decir también Que voy a hacer otro Maquillaje No este Sino otro Diferente En mi Instagram Así que se los voy a dejar También por acá Para que vayan a verlo Así que espero que les haya gustado Mucho este video Y nos vemos La próxima semana Como siempre les digo Y como siempre Les espero Así que bye Adiós Pará Esperen Estaba hablando Y no tenía el micrófono Pero les quería decir Que no es mi timbre De nuevo Me voy a decir maldición No es mi No es mi pezón Es mi costura De la remera Porque sé que hay gente Que no está acostumbrada A ver pezones Aunque todos nacemos con pezones Y tienen pezones Es como que Ven un pezón Femenino Y es como No Entonces Bueno Nada Se los aclaro